Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión denominada Ciberactivismo 2020 o Ciberactivismo durante la pandemia. Primero que nada, una disculpa por el pequeño retraso. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí conectadas todas las panelistas. Así que les doy la bienvenida en nombre del Centro Cultural de España a esta actividad. Esta actividad es parte de una serie que hemos venido desarrollando desde la semana anterior, en la cual se ha hablado de derechos digitales y seguridad digital. Esta es la última sesión de esta serie. En este caso se va a hablar sobre ciberactivismo. Todas estas sesiones han tenido un enfoque de derechos humanos y feminismo, así que esta no es la excepción. Estas sesiones han sido coordinadas por Edme Sierra Castro, a quien tenemos hoy nuevamente aquí. Edme Sierra Castro es activista y además es especialista en ciberseguridad, por lo que ha sido de particular interés para el Centro Cultural de España que podamos tenerla en estas actividades coordinando. Y para la actividad de hoy, para el tema de ciberactivismo, la invitada de Edme es Naama López. Naama es muy conocida también como activista y abogada, defensora de derechos humanos y feminista. Así que bienvenidas ambas, Edme y Naama, y bienvenidos todos a este webinar. Los que se están conectando a través del link de Zoom saben que pueden hacer las preguntas a través del chat, así también los que se están conectando a través del live de Facebook pueden dejar las preguntas por ahí y las panelistas tratarán de responderlas al finalizar la actividad. Bienvenidas, tienen la palabra. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias al Centro Cultural España por la invitación y por abrir estos espacios de diálogo y reflexión. Mi nombre es Edme Sierra Castro, como ya lo decía, Carla. Desde hace 10 años trabajo con temas relacionados con derechos humanos, derechos digitales, seguridad y ciberactivismo en Latinoamérica y el Caribe. Personalmente creo que reconocer con respeto los saberes y las experiencias de las demás personas nos ayuda a concluir y a fortalecer comunidad. En esta vía es un agrado para mí poder compartir este espacio con una compañera abogada feminista, que de hecho fue Carlos, enseguida dije que sí. Yo aún no la conozco personalmente, aún no tengo el agrado de conocerle personalmente, pero claro que la sigo en redes sociales y creo que tanto su activismo como su discurso son bastante coherentes, algo que me parece indispensable en estos tiempos. Y bueno, tenemos con nosotras a Nahama en esta tarde, en este espacio. Nahama. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al Centro Cultural de España, a Edme y pues a todas las personas que se puedan ir conectando. Realmente es muy importante involucrarme con ustedes en ese espacio. Agradezco mucho realmente el tema a partir también de la realidad en cuanto a los movimientos recientes que estamos propulsando, líderes, mujeres, líderes, compañeros también varones en el movimiento calífuna, la vida calífuna también importa. Y yo no creo que tengan que presentarme más allá de lo que ya han dicho de mí, más que hablar por aquellas voces que están ahí ahorita inmersas en la cruda realidad de nuestros pueblos, garipunas e indígenas. Gracias, Edme. Muchas gracias, Nahama, por aceptar ser parte de este espacio. Vamos a estar hablando sobre ciberactivismo, sobre estas nuevas dinámicas de activar y ocupar espacios virtuales para poder alzar la voz ante diferentes manifestaciones de violencia sociopolítica. Que, dicho sea de paso, la violencia sociopolítica durante la pandemia tampoco nos ha dado tregua, no nos ha dado descanso ni un segundo. Para comenzar a contextualizar, pues, desde hace ya varios años que las plataformas digitales están siendo utilizadas para impulsar movimientos sociales, para lograr romper el cerco mediático hegemónico que informan parcialmente o que no informan sobre las violaciones sistematizadas a los derechos humanos de la población en general, de las poblaciones de diferentes países del mundo. Nos hemos convertido todas y todos en comunicadores sociales, ¿no? Estamos informando, denunciando y exigiendo a través de plataformas digitales, a través de redes sociales, como una herramienta de difusión masiva, como una poderosa herramienta de difusión masiva. Yo recuerdo que para el golpe de Estado en 2009 y también para la crisis política que generó el proceso electoral de 2017, nos enterábamos antes de los medios de comunicación, si es que informaban, de lo que estaba pasando, ¿no? De las represiones, de las detenciones arbitrarias, de las adresiones a causa de la violencia policial y militar a través de las redes sociales y cuántas vidas no se salvaron en ese momento o no se salvaron, por ejemplo, el año pasado con el paro nacional impulsado desde la plataforma por la defensa de la educación y la salud. ¿Cuántas vidas no se salvaron al informar o denunciar a tiempo sobre una detención arbitraria, por ejemplo, a través de las redes sociales, no? Como les decía, el tema de impulsar movimientos desde las redes sociales, pues viene desde hace ya varios años. Tenemos acá el ejemplo de la primavera árabe en 2010 y 2011, cuando comenzó primero en Egipto. Luego tenemos otros ejemplos en otros países, por ejemplo, el Ni Una Menos, que fue en 2015, pues es un movimiento feminista que se impulsó a lo largo del continente y también en España, por ejemplo. El renuncia ya en Guatemala en 2015 también, que llegó a la renuncia de la vicepresidenta de Guatemala. El Será Ley en 2018, que comenzó en Argentina y luego se impulsó en otros países. El Women March de 2017 en Estados Unidos, cuando asuma el poder Trump. Luego también renuncia Ricky, el presidente de Puerto Rico en 2019, que también renunció. Y bueno, aquí en Honduras hace años estamos con el hashtag Forajó. El activismo, el ciberactivismo durante la pandemia, durante estos meses de pandemia también hemos visto, por ejemplo, ahorita en mayo, el 25 de mayo, con el asesinato de George Floyd, cómo se volvió a levantar el movimiento Black Lives Matter en diferentes ciudades de Estados Unidos, en diferentes estados, y que eso también llevó a que se hicieran acciones conjuntas en otros países, por ejemplo, en América Latina, en el Caribe, en Europa, incluso en Asia. También, ahora el 23 de agosto, con el asesinato de Jacob Blake, se reactivaron más aún, digamos, las protestas. En una de esas protestas muere también el activista Anthony Hubbard. Y todo este movimiento que se vive en las calles, también se vive dentro de las plataformas digitales, ¿no? Vemos cómo también, por otro lado, a medida que se van desarrollando las tecnologías de la comunicación a través de internet, a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales, que se desarrollan de manera acelerada, también facilitan el tema de la vigilancia estatal. No, los estados en general no están generando leyes que se adhieran a las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos. No nos están protegiendo en línea los derechos inalienables que ya tenemos fuera de línea. Y eso es muy importante, ¿no? El respeto a la privacidad y a la libre expresión, tanto fuera de línea como en línea, es un derecho fundamental dentro de las sociedades democráticas, porque es esencial para la dignidad humana y también porque impulsa, digamos, o protege o da paso a la protección a otros derechos como el derecho de agrupación, el derecho de asociación y el derecho a la información. La información es poder. Para poder continuar con esta jornadita, pues, con Naama preparamos algunas preguntas y vamos a pasar a la primera, que de hecho es bastante larga, Naama. Hablemos sobre Honduras. Hablemos sobre el contexto de Honduras. Sobre el actual contexto hondureño y con esta situación de emergencia generada por COVID-19, las restricciones de movilización, la suspensión de garantías constitucionales, la militarización del país. Naama, ¿cuál es su percepción sobre la necesidad de hacer uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, para poder mantener activos temas de interés nacional, como los movimientos que vos ya mencionabas, Garifuna Life Matters, y también el tema de dónde está el dinero? Ok. Es muy importante, primero, reconocer que la acción nunca va a ser como suprimida por aquello que podemos hacer desde casa, aunque sea vinculante o significativo. Creo que es importante mencionarlo porque quizás también nos hemos acomodado hasta cierto punto en esa plataforma. Pero la pandemia vino a abrirnos como la puerta para optimizar lo que hacíamos en esas plataformas, en las redes sociales, a vincular a ciertos jóvenes que de alguna u otra manera han estado interactuando en las redes sin un compromiso tan como específico en esas luchas. Y, bueno, me ha tocado esa parte de trabajar con algunas de ellas, como es el caso de una embajadora de la cultura conocida, Masai Crisanto, que siempre se le ha visto en las redes sociales. Pero en este momento, cuando sucede en el caso de nosotros, del pueblo Garifuna, la desaparición de los cuatro compañeros en lucha que todavía seguimos haciendo y accionando, pues tenemos realmente ese vínculo o esa injerencia muy productiva en cuanto a la actividad que puedes tener en todo este mundo cibernético, porque puedes llegar no solamente a quien está en tu colonia o no solo moves a quienes están en tu región, sino que traspolás toda esa frontera, llegas a otros escenarios y a mí me ha pasado porque ante esa fuerte tarea de saber que no puedo movilizarme en las calles o que no puedo hacer esto o que no puedo tener reuniones con algunas personas o que no puedo estar viajando en las comunidades o haciendo eso. Entonces, acudir de qué manera puedes explorar y explotar las redes sociales a un punto que te logren vincular con otros sectores que están en la misma situación, pero también están más adelantados en cuanto a los logros de esa lucha. Y nos ha pasado porque actualmente, por ejemplo, dentro de un par de días voy a tener un webinar con miembros de la comunidad del Cauca en Colombia que acaban de ver muchos asesinatos. Entonces, el vincular esas realidades nos permite unir esfuerzos, visibilizar en mayor profundidad los ataques que se están dando con situaciones vulnerables en la región latinoamericana. Y también nos ayuda a poder comprender y generar un mayor índice de empatía en cuanto a la realidad de otras poblaciones en la región. No son garifunas, pero siguen siendo pueblos negros de Latinoamérica igual que nosotros, como pueblo garifuna. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros, no creo que, está de más decir que esa convocatoria masiva de hashtag garifunas, las vidas garifunas importan, en toda Honduras, como hito en las resistencias, no solamente del pueblo garifuna, sino también del feminismo negro de las mujeres, porque no quiero desvirtuar o separar la presencia de nuestros compañeros, pero cabe mencionar que han sido las mujeres, desde Miriam Miranda, hasta todas las que estamos ahí en esa lucha, pues batallando y haciendo desde cualquier área en la que estemos preparados, desde la protección del derecho, los académicos que tenemos también en el extranjero haciendo su trabajo, las compañeras en las comunidades de Garifuna, desde ese feminismo comunitario muy revolucionario y además muy esperanzador para nosotras, las mujeres negras que vivimos en la urbe. Entonces, todo ese repertorio de movilizaciones ulteriores entendidas, pues que derivan de toda esa necesidad de no solo de visibilizar, sino de cómo comprometer al Estado de Honduras con la comunidad internacional a dar una respuesta. Entonces, yo decía algo al inicio que era como el tema de quizás a veces sentimos una comodidad en el quedarnos en las redes sociales, pero también hay un compromiso bien enorme porque no puedes decir cualquier tontería, estás influenciando, estás generando opinión, estás generando contenido y eso también impacta, por eso vemos también el tema de las constantes bloqueos que se dan. Hoy yo miraba algunas compañeras que decían me bloquearon la cuenta en Twitter. Entonces, esa libertad de expresión puede verse en dos magnitudes. Así como hicimos una pinta en el centro con Basta del Genocidio Garifuna, entonces así también te pueden silenciar en las redes sociales. En el centro, si haces un arte en la pared, lo van a ver solo las personas que pasen por ese lugar. En las redes sociales se va a ver una infinidad de personas porque no hay un límite de injerencia, no hay un límite de cómo se moviliza eso. Y a mí me ha pasado desde el ciberactivismo que realizo en una plataforma muy conocida, lo que callamos las negras, no conocía la magnitud hasta dónde puedes llegar. De repente te escriben chicas de Perú, de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Ecuador, y así también te escriben de Guinea Ecuatorial, de España, de Inglaterra, un sinfín de mujeres. Entonces creo que ese ciberactivismo, aparte de darnos una voz, aparte de unificar esa voz, nos permite trascender la voz a otras fronteras, trascender la voz a otros escenarios y comunicarnos de alguna manera en cuanto a las necesidades que tenemos según nuestras situaciones como comunidad, situaciones como población específica, ya sea como mujeres garífunas, como mujeres negras de Colombia. Tenía una reunión que te decía con las miembras de las comunidades del Cauca, hay asesinatos, hay desapariciones, hay represión, hay criminalización. Entonces decíamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ustedes están en Colombia y nosotros en Honduras, pero es lo mismo. Es el mismo sistema de corte neoliberal que entendió también que las redes sociales son un mecanismo puro para generar y posicionar políticas, para posicionar sistemas, para posicionar imperativos institucionales y justamente por eso vemos ahora todo ese arraigo de cuentas falsas, todo ese arraigo de bloqueos, todo ese arraigo, o sea, hay algo ahí y para mí está descartando ese quinto poder, perdón, está descartando ese cuarto poder al quinto y pasando las redes sociales al cuarto poder a través de las voces de todas las personas en el mundo que han encontrado un punto ahí, o sea, vemos hoy en día medios de comunicación que antes era como lo que decían era ley y ahora vemos, por eso me puse esta camisa porque era parte del tema también creo que el perro amarillo es uno de los ejemplos más emblemáticos hoy en día en cuanto a lo que puede llegar a ser las redes sociales, romper ese cerco mediático también, qué puedes hacer y cómo puedes fundamentar un proyecto desde los cimientos más bajos hasta llegar a generar una opinión tan fuerte que la gente está esperando a saber qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a poner y te van a acompañar y te van a apoyar entonces hay que seguirlo haciendo creo que es muy necesario y es parte, o sea, está ahí, sustenta, es como los pilares que hacen cuando se construye una casa últimamente en eso se han convertido estas redes entonces, bueno. Gracias, nada más, yo también noté algunas de las cosas que dijiste que me pareció sumamente valioso por ejemplo, hablar de estas plataformas como una herramienta para poder articular, para poder organizar y realmente son eso, son herramientas de difusión masiva que nos permiten informar y que nos permiten denunciar. También mencionabas el papel de las mujeres que a mí me resulta sumamente valioso por todos los papeles que tenemos las mujeres dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del hogar, además de estar luchando por una causa, estamos siempre pendientes de la comida de las demás miembros de la familia, de hacer las labores domésticas y cuidados domésticos también, ¿no? y asimismo el papel de las poblaciones históricamente oprimidas como las mujeres, como las comunidades LGTBI, como las comunidades afrodescendientes, como las comunidades indígenas, ¿no? Hablabas y a mí me parece sumamente importante el tema de las calles, de no abandonar las calles, ¿no? si bien estas plataformas nos ayudan a denunciar no solamente a nivel nacional sino al mundo, cuando taggeamos, por ejemplo, un medio de comunicación internacional sobre una protesta o sobre lo que está pasando, ya vamos generando el ruido, ya vamos generando como la alerta a estas cuentas de medios internacionales que algo está pasando en Honduras y nos vamos volviendo visibles, ¿no? Pero la importancia además de no abandonar las calles con todos los riesgos que eso lamentablemente significa, ¿no? También hablaba sobre el tema de los bloqueos, sobre los ataques, sobre las cuentas falsas. Si bien es cierto las plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en aliadas nuestras para poder romper ese cerco mediático del que ya hemos hablado, también pasan cosas adentro, ¿no? Y lo mencionaba recién, en países con falsas democracias, ¿cómo se manejan este tipo de cosas, ¿no? Es importante además decirles a las personas que nos están viendo en vivo o que nos van a hacer el favor de ver la grabación del video que no es interés, digamos, de este espacio poder generar miedos en cuanto al uso, ¿no? De las plataformas y de las redes sociales. Es más bien poder informar que pasan este tipo de cosas, que tanto hay represión en la calle como hay represión en los espacios virtuales, también, pero no es generar nuevos miedos porque ya tenemos muchos, ya nos han sembrado muchos miedos a lo largo de estos 11 años, pero estar informados y tomarlas a nuestro favor, ¿no? En ese día viene la siguiente pregunta, Ana Amas, que estaría haciendo y ahorita te la leo. ¿Cómo, en base también al contexto hondureño, claro, de qué manera pensás vos como activista, ¿no? Que afecta el tema del perfilamiento y la persecución sistematizada, tanto fuera de línea como en línea. Ya hablábamos del tema de no abandonar las calles, de lo importante que es mantener la acción en las calles y, asimismo, y de manera paralela también en estas plataformas digitales que nos ayudan exponencialmente a levantar la voz. Entonces, ¿qué pensás sobre el tema del perfilamiento en redes y la persecución sistematizada tanto fuera de línea como en línea? Te voy a hablar desde casos concretos que nos han sucedido. Resulta que una, y lo voy a decir en general, una de las compañeras que ha estado apoyando fuertemente y pues ha estado de alguna u otra manera interactuando con las redes, con los medios de comunicación, pero sobre todo, todos los días mencionando, llevando un conteo de cuántas días van de la desaparición y otros sin fin de problemas. Ella tenía un contrato con una empresa muy grande del país para hacer un trabajo y ese fue cancelado porque se le vinculó con los movimientos, pero sobre todo por la mención de algunos proyectos turísticos como es el tema de la denuncia constante ante lo que afecta el desarrollo y la constante pues esa constante desvinculación del derecho de los pueblos en la comunidad de Tornavés por parte del proyecto turístico de Indura Resort. Entonces, fue desligada de este proyecto en el cual ya se había hecho una negociación que iba a trabajar esto antes de que pasaran las desapariciones y pues ese perfilamiento ocurre tras ese seguimiento que se le da a las redes sociales. sabemos que las empresas manejan un estándar de community manager que no solo funcionan para generar contenido en sus redes sino también para perseguir de alguna u otra manera las competencias, los detractores o las personas que ellos sienten están afectando su imagen publicitaria, su imagen empresarial y su marca. Entonces, en ese sentido, el perfilar a las personas es algo que es una práctica no de ahora, solo que antes el perfilamiento se daba si vas a una movilización infiltraban personas en las movilizaciones pero ahora te infiltran personas en tus redes sociales de repente te escriben en tu inbox te preguntan qué estás haciendo a quién representas te preguntan con qué organización estás o llegan esas personas y empiezan a ofrecerte ayuda te escriben y te dicen queremos apoyar al movimiento y quiero darle dinero o qué necesita tal vez nos podamos ver en un lugar para platicar más de esta situación y todo cuando entras a sus redes sociales tal vez no tienen ningún amigo ves un poco de o sea todo ese movimiento extraño que parte también de ese seguimiento que te están dando constantemente por lo que decís por un lado es positivo porque si te están buscando están preocupándose por lo que decís si te empiezan a bloquear de cuentas institucionales si te empiezan a contestar o atacar aplica la regla de Sancho Panza o sea anda camina que cuando caminas por eso el perro ladra pero en este caso aparte de que si estás haciendo algo porque les está afectando también es preocupante porque no tenés garantía de seguridad jurídica no solamente para desarrollarte dentro del ciberactivismo o del activismo político en cuanto a la lucha de los derechos civiles sino que también tenés o sea vivís en total indefensión y si le pones que sos mujer a eso entonces es más complejo porque de repente cuando salís de una movilización te puedes ir acompañado o acompañada con otros compañeros te vas caminando y se van en un carro juntos pero cuando estás en las redes sociales aunque parezca mentira lo estás haciendo desde casa por eso es importante no decir o estar poniendo las ubicaciones hay muchas consideraciones que hay que tomar ahora en cuenta si yo hago una actividad por ejemplo a veces hay amistades que se ríen porque si yo por ejemplo tuve una reunión publicó esa reunión un mes después y pareciera que está en ese momento pero no puedo poner por ejemplo que estuve ahorita o que estoy ahorita por así decirlo en la comunidad de Triunfo de la Cruz haciendo esto o que estoy en tal comunidad haciendo aquello o que estoy en San Pedro haciendo esto porque en parte tenemos que entender que el involucrarte en una defensa muy fuerte para reivindicar esos derechos violentados por el sistema estatal eso te pone a vos en pues al interperio o sea te deja ahí expuesta en muchos sentidos y no solo estamos hablando de los ataques que puedan hacer con los con los bots y todo eso sino que estamos hablando también del ataque de que puedes salir de tu casa puedes salir de un mall y no venir de una movilización anda sola anda o sea es más fácil la gente cree que al ir a las movilizaciones sí andan perfilando siempre van a haber personas ahí militares policías gente del gobierno siempre va a haber eso pero sabes que andas ahí sabes que andas en una actividad delicada entonces siempre andas como en tu mente pensando que tenés que generarte un tipo de protección con quién vas cómo vas y vas viendo si te van siguiendo si vas manejando cuestiones así pero cuando estás haciendo ciberactivismo salir de tu casa y no te preocupa porque sentís que tenés la seguridad de tu casa pero vos no sabes qué está sucediendo ahí afuera de ese lugar entonces sí existe eso de hecho tengo he conocido amigos que trabajan en el gobierno y me decían mira el sistema de inteligencia esto y eso cuando estés en reuniones en grupo apaga tu celular porque sí la ley de estudios ya explica y sobre todo a este tipo de activistas o de este tipo de personajes si estás incluida el tema de las cámaras apagarlo la computadora mantenerla siempre cerrada no la dejes abierta no la dejes conectada o sea un sinfín de estrategias al menos un poco de seguridad cibernétrica que no te o sea no te alejan de la de lo que es el riesgo pero lo minimiza entonces en esa parte yo creo que sí es importante pero no podemos obviar lo que que sucede pues y a mí me preguntaban varios de estos compañeros que son jóvenes de Agauna que es la asociación Garifuna de Estudiantes de la UNA compañeros que nos acompañaban también de Madre Tierra valga la redundancia los del MEU o sea un sinfín de compañeros y decía a veces estamos acostumbrados porque algo que sucede por ejemplo con los compañeros del MEU ellos están acostumbrados más a un activismo físico ahí en el lugar plantones movilizaciones protestas tomas ese activismo pero cuando pasan al activismo de las redes sociales a veces se desprende un poco la diferencia porque tenés que tener como una mayor comprensión en cuanto al debate hay muchas ideas hay dispersas muchas personas preguntando cuestionando lo pueden tergiversar y todo entonces a veces se cuestionan y dicen no pero no es tan peligroso porque no te gasean al menos en las redes sociales no te gasean y si estamos descansados pero sí está siempre ese riesgo porque de hecho está generando un contenido que puede llegar como nos ha pasado aquí a nosotras actualmente gente del periódico de Estados Unidos The Nation escribirte directamente y decirte queremos hacerte esta entrevista de Animal Político de UNEPV bueno medios nacionales pero Telesur de Camina de Guatemala de medios internacionales como el Journal que hizo un pequeño un micro documental sobre las protestas que se hicieron así entonces eso ya está generando un impacto mediático que se sale de las manos del control estatal en cuanto a las redes sociales porque te pueden bloquear tu Facebook pero no van a bloquear un medio de 20 o 50 millones de seguidores entonces eso es lo que causa llega a más personas más personas empiezan a preguntar empiezan a denunciar luego ves incluso cuando me decías vos la campaña del hashtag donde está el dinero vemos aunque en forma de gracia a estas celebridades en su español mal hablado de dónde está el dinero corrupto entonces alguien les pidió que dijese eso eso se viraliza tan o sea a tal nivel que la gente se cuestiona qué es eso a mí me pasó que mi hijo por ejemplo mira mucho a estos youtubers de España que están jugando en línea y uno de ellos estaba jugando y alguien le escribió escucha esta canción de fuera ho entonces cuando la pone él se pone así jaja suena bien ho ho no él dice yo yo afuera que vas entonces eso quedó en las redes sociales durante un tiempo que llama la atención a quienes no saben qué es lo que pasa y de qué trata la canción y al googlearlo les aparece toda esa información entonces empiezan a mecanizar en su mente de que en efecto en Honduras hay un sistema criminal hay una corrupción institucionalizada y hay un racismo endémico sistémico que deja marginada a toda esa población indígena y negra entonces eso es lo que suma por eso toda esta esta actividad no solo cibernética sino también física que se dio en Estados Unidos con las vidas negras importan empieza a transcurrir en toda Latinoamérica porque nosotros no estuvimos ahí lo vimos por las redes sociales lo vivimos por estos medios ellos sí pero nosotros no y esa es la forma en la que nos podemos comunicar con esas luchas y también ayudarnos a que ellos se comuniquen con las nuestras ¿qué es lo que pasa? el audio Edme no se te escucha gracias lo siento lo siento a ver permiten que estoy escuchando un poco por retorno te decía que me parece importante resaltar algunas de las cosas que vos dijiste por ejemplo hablabas del tema de la empresa privada y este tema de la relación binomio gobierno o estado y empresa privada es importante porque a través de quienes pasa nuestra comunicación a través de quienes pasan nuestra conexión a internet ahí hay también un tema con el tema empresas privadas que nos proveen el servicio a internet cuando hablamos de bloqueos cuando hablamos de 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 censura y de otro tipo de ataques entonces es importante poder resaltar este binomio empresa privada gobierno también hablabas sobre los medios de comunicación alternativos como aliados y el tema de que por ejemplo con el asesinato de George Floyd no es algo nuevo es algo que históricamente ha venido pasando pero hubo alguien ahí con un teléfono al otro lado de la calle que lo pudo grabar que lo subió a redes y terminó en esto o sigue en esto porque las movilizaciones no se han terminado ¿cuántas personas no habrán muerto de la misma manera que George Floyd no solamente en Estados Unidos sino en otros países de nuestra América Latina y del Caribe y del mundo pero en ese momento no hubo alguien que filmara o que denunciara y que subiera a redes y que se volviese viral por otro lado cuando hablabas del tema de los ataques del perfilamiento de las amenazas que se dan a través de las redes sociales me parece a mí que las plataformas virtuales y las redes sociales deberían asumir su cuota de responsabilidad en cuanto a entender más humanamente digamos que los ataques a entender los contextos en los que vivimos no solamente Honduras sino otros países de Latinoamérica la mayoría en este momento de que cuando hay una situación dentro de línea también afecta tu vida fuera de línea digamos en este sentido creo que Facebook y Twitter de alguna manera mínimamente han comenzado a entender cuando sacan por ejemplo alguna nota dentro de sus blogs diciendo o hablando sobre el número de cuentas falsas que apoyan a un gobierno determinado que son las mismas cuentas que van a tu perfil y te mandan un mensaje amenazándote que no necesariamente son bots y vos ya lo decías también también son personas asalariadas son personas normales con un trabajo cuyo trabajo justamente es eso entonces por ejemplo cuando a una mujer le llega una solicitud de amistad de una cuenta que tiene como foto de perfil una mujer golpeada o que tiene como foto de perfil a un militar o que tiene como foto de perfil a una persona apuntándote con una arma esas formas de violencia también pueden materializarse fuera de línea hablabas también sobre ese mismo tema de la seguridad me recordaba a cuando los movimientos por ciudades de las vidas negras importan en Estados Unidos Black Lives Matter dentro de las cuentas de Twitter y de Instagram se movían mucho lo que son los tips de seguridad y hacían infografía y te informaban por ejemplo el tema de no llevar tu teléfono orgánicense y que una sola persona o tantas personas dentro del grupo sean encargadas de documentar pero no lleven no lleven sus teléfonos llenos de fotografías por ejemplo o si llevas su teléfono mantener apagado el GPS que es la geolocalización o mantener apagado la conexión a Wi-Fi y quedarte solamente con los datos y este tipo de cosas se han estado moviendo mucho desde el primer inicio con las protestas con las primeras protestas que se dieron eso es una realidad que está pasando cuando hablamos de perfilamientos al menos en contexto Honduras digamos dentro de Honduras estamos hablando de una persecución sistematizada a través de medios legales nada más comentaba las comunicaciones pero hay otras iniciativas de ley que también atentan en contra de nuestras libertades de la privacidad en contra de la libre expresión a través de internet o de plataformas digitales virtuales nuestro derecho a asociarnos a ser parte de un grupo nuestro derecho a exigir información por ejemplo también está la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales que era esta famosa ley de monitoreo a través de redes sociales la ley de protección a datos personales que hay ahí algunos vacíos legales igual que las demás porque no queda claro las conceptualizaciones en torno a los temas de los datos personales y resulta que los datos personales son bastante importantes porque a través de los datos personales se van generando metadatos los famosos metadatos los famosos big data que son esas conexiones lógicas que permiten a las personas poder saber más sobre la vida privada incluyendo incluso un historial médico tu condición médica tu afiliación política religiosa con quienes te llevas quienes son tu familia qué tipo de música te gusta qué tipo de series en Netflix te gustan ese tipo de cosas cuando cuando lo juntamos todo cuando juntamos todos estos datos pueden dar información bastante valiosa entonces qué estarían haciendo o qué están haciendo los gobiernos con los datos y con los metadatos acá en Honduras además tenemos un código penal que hace mención también al tema ciberdelitos entonces en base a eso va también nuestra siguiente pregunta para Nama que es vos como abogada ¿cuál es tu apreciación sobre los vacíos legales que hay dentro del sistema jurídico local nacional en Honduras específicamente sobre el tema ciberseguridad en el nuevo código penal mira es como bien preocupante que el estado de Honduras invierta más en consultores para cambiar un código que está pues básicamente bañado demasiadas contradicciones en cuanto al tema de derechos humanos y el ciberactivismo es uno de esos en parte de esos derechos generacionales entonces el tema de esa legislación o de las lagunas que puedes encontrar es justamente porque no existe un desarrollo jurídico integral que asegure o que le garantice a la ciudadanía no solamente el uso sino también la protección y una regulación adecuada en base a poder no darle siempre la libertad de expresión pero hasta dónde puede llegar eso cómo se disfraza esa seguridad la seguridad está disfrazada en este nuevo código penal básicamente como un tema que puede atacar la integridad pero no de otras personas sino de quienes tienen una investidura de poder es decir funcionarios públicos porque tenemos la problemática con las mujeres ayer me escribía una muchacha la cual no conozco y me dice le cobré a un ex novio y me expuso en las redes sociales publicó fotografías íntimas mías fui a poner la denuncia y hasta el día de hoy pues no me han dado respuesta y no sabía ni siquiera cómo reaccionar pero si empezás a realizar un ataque profundo por un tema de corrupción a un funcionario en específico te va a suceder lo mismo que pasa con el capitán Orellana lo mismo que pasó con David Romero lo mismo que está pasando con Milton Benítez lo mismo que está pasando o que pasó con Juan Barahona y con un montón de personas que han usado las redes sociales para denunciar una corrupción institucionalizada pero lo que no se comprende en esas lagunas que existen en la legislación es que cuando denuncias la corrupción tenés que denunciar nombres tenés que denunciar apellidos porque el Estado cuando denuncias la corrupción estatal tiene nombre tiene cara tiene número de identidad y son quienes están ejerciendo las facultades del Estado entonces no entiendo cómo existe ese cruce mal armado de entender seguridad o entender protección de las redes sociales o limitar las redes sociales a cuando este ya no afecte o mejor dicho cuando este ya está afectando el derecho ajeno entonces sí creo que la protección que podemos recibir que no existe en las redes sociales es muy difícil obtenerla de hecho no entiendo cómo Facebook últimamente automáticamente hay publicaciones que te las quita a mí me ha pasado que de repente subo algo donde no estoy usando ninguna mala palabra más que términos como corrupción institución tal y todo y aparece que eso no puede aparecer en Facebook entonces qué tipo de control es ese que mientras yo no puedo denunciar algo si tengo que estarme tragando ahorita que van a empezar las campañas estarme tragando todas las publicaciones pagadas por estos funcionarios donde dicen aquí está el dinero aquí están haciendo las cosas los pueblos están oponiendo al desarrollo que es lo que están ahora utilizando como campaña y bueno esta interacción entre lo que viene a ser el derecho y lo ilegítimo establecido dentro de la corrupción ahí inmersa en el poder legislativo que legisla a favor de esta corrupción entonces es donde vos encontrás todo un panorama lleno de contradicciones no comprendes de qué forma podés si existe la manera de tener una protección que no te violente el derecho a la libre expresión porque pareciera que o escoges una o escoges la otra es decir mejor no hago ciberactivismo porque si denuncio que Marco Bográn se robó el dinero pero que él es uno de los de abajo porque quien se robó en la parte de arriba son los mismos funcionarios políticos corruptos que lo que están haciendo es recaudando los caudales para irse a campañas el próximo año entonces a mí no me están realmente respetando el derecho de ciberactivismo porque es lo que está sucediendo mientras yo no vea dónde está el dinero en los proyectos en los hospitales o en todo lo que se tiene que hacer para contrarrestar el tema de la pandemia lo voy a decir es más como mujer garícuna y conocedora de la situación en las comunidades negras tenemos aún más derecho porque mientras tanto aquí podés ir dar un triaje en las comunidades garícuna no tener ni eso de hecho son las mismas patronatos juntas directivas de las comunidades que le están haciendo frente a través de la medicina ancestral y centros de acopio informando a la gente haciendo mascarillas de tela pero no hay nadie ahí entonces con mayor razón podés hacer un ciberactivismo más beligerante más preponderante y sobre todo más incisivo porque estás viviendo una realidad totalmente diferente en base a esa corrupción que está institucionalizada entonces el tema de las leyes a veces y feo que lo digo una abogada por eso la gente duda y por eso la gente no respeta la ley porque en realidad no todo lo que es ley significa que sea bueno y ahí no lo vamos a negar la esclavitud fue ley el upper day fue ley o sea no significa que todo lo que te legislan en la no nos veamos lejos la ley de sede zonas de empleo y desarrollo económico es ley pero es legítimo no no tiene el respaldo no tiene la garantía de respetar esos derechos humanos no solo de toda la población sino de poblaciones específicas que viven inmersas en una destrucción nociva entonces no voy a respaldar nunca una ley por muy abogada que sea no tengo que o sea mi ese legalismo tiene que terminar hasta donde la congruencia y la objetividad empieza entonces yo soy así y yo pienso que todo abogado o abogada debe de ponerse rotundamente a todo aquello que ponga en detrimento la vida de las personas porque el fin primordial de un estado siempre debe y va a ser la vida humana entonces yo creo que si desde ese principio empezás a legislar todo lo demás nunca tendrías que contradecir lo primero porque hay una regla en el derecho y es que lo lo accesorio nunca nunca va a reemplazar lo principal y lo principal siempre va a ser la vida humana en ese ciberactivismo Edme he visto ayer hoy y un par de días personas a las que o católogo influencer aunque ellos digan que no pero son ONGistas son técnicos que se llevan en los medios de comunicación y tienen ahí un sinfín de redes sociales acompañándoles desde las ONG que representan así como los de ellos y cada vez que publican algo hay gente un montón de gente comentando eso es influenciar entonces que esas personas vengan a defender un modelo extractivista como es la implementación de esto a través de las redes sociales es decir usando ese ciber activismo de manera negativa te indica que hay algo que está más allá de lo que solo podemos ver como redes sociales sino como un posicionamiento muy fuerte para impulsar algo que es nocivo para la vida de los pueblos entonces de hecho yo estaba construyendo un poco un artículo sobre este tema porque preocupa yo lo digo o sea si vos tienes un terreno y yo llego a tu terreno y te digo Edme voy a hacer un edificio aquí y hago el edificio te hago a la orilla vos y todas las ganancias van para mí y vos vivís en la orilla y tus condiciones de vida siguen igual o peores de que cuando yo llegué a hacer ese edificio ¿es desarrollo? no no es desarrollo para vos es desarrollo para mí que soy la que estoy viviendo y disfrutando las ganancias entonces creo que el problema es aquí con el tema de quienes están utilizando las redes sociales para hablar de estos temas es que no se están informando más allá de la profesión o del tecnicismo que manejan sino que no están llegando a conocer la realidad de los pueblos que viven esa situación entonces el ciberactivismo te lo decía para que tenga una un impacto positivo en la vida de las personas a pesar de la pregunta que ya bien hacía sobre cómo realmente afecta el tema de las lagunas en la legislación cómo realmente esto impacta negativamente con todos estos detractores o los que atacan o todo ese tipo de perfiles falsos que se levantan para generar un sector de odio en eso creo que lo positivo es entender que algo bueno se está haciendo para que todo esto vaya caminando en contra de que es el activismo que es el voz que hago yo que es el centro cultural de España al darnos espacio para que nosotras podamos llevar esas voces entonces eso es básicamente gracias de nuevo ahorita que mencionabas el tema de las sedes pensaba también en 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 esto de lo oportuno que fue que hubiesen de nuevo teléfonos celulares grabando lo que estaba pasando lo que pasó en Roatán con el tema de Roatán Próspera o Roatán Próspera y que se pudiera difundir y hacer viral porque imagínate lo que hubiese pasado si no se denunciaba una isla tan pequeña si no se denunciaba más allá y si no tuviese el acuerpamiento digamos de otros medios de comunicación alternativos en el resto del país y a nivel también internacional estos gringos con todos sus escoltas o con toda su protección pudieron haber causado algo más nefasto dentro de la comunidad y ojalá que no suceda vos mencionabas el tema de los derechos y me gustaría resaltar que el tema del derecho a la privacidad y el derecho al cifrado está respaldado por Naciones Unidas a través de su Relatoría de Libertad de Expresión y que también es interesante ver como a nivel de estos organismos se está moviendo el tema de los derechos dentro de la era digital también se defiende el derecho al anonimato cuando se trata de hacer activismo pero hay algunas excepciones por ejemplo si estás promoviendo el odio la discriminación la guerra y la trata de personas pues no está permitido ya no sería un derecho ya no sería un derecho suyo y esto me lleva el tema del bloqueo me lleva a lo que mencionabas sobre Facebook y Facebook tiene históricamente un tema con la doble moral que no ha logrado resarcirse por eso yo sé muy bien que han habido denuncias masivas a páginas de activistas políticos con muchas personas que le siguen dentro de sus redes sociales pero Facebook la respuesta de Facebook ha sido como bueno es una persona real con su nombre real es una cuenta que tiene muchas personas que le siguen y defendemos la libertad de expresión defienden la libertad de expresión de quien a favor de quien porque no a favor del pueblo si hay un tema ahí de doble moral en la que se debe seguir trabajando y en la que se debe seguir denunciando porque nos bloquea a nosotras personas activistas porque hablamos palabras como decías vos corrupción o derechos mujeres o alguna palabra que se filtre ahí dentro del algoritmo de Facebook que te bloquea y te bloquea a vos bloquea a una persona que está denunciando una situación real en cuanto a otras personas que son activistas políticas allegadas al gobierno en turno no les hace nada porque defiende mucho su derecho a la libertad de expresión sobre el tema de las legislaciones preocupa el hecho de que se les ha bloqueado si vamos a utilizar la palabra bloqueo a la sociedad civil de poder participar en espacios importantes de toma de decisión respecto a este tipo de leyes o a este tipo de iniciativas de leyes datos personales monitoreo en redes sociales mismo código penal son leyes que no están siendo discutidas que no están siendo socializadas que no se está informando al pueblo y que se terminan aprobando en la madrugada en hora de las madrugadas entonces no hay apertura a estos espacios de toma de decisiones de toma de decisiones importantes para los derechos fundamentales de la población el año pasado se dio en Honduras de hecho el primer foro de gobernanza y en ese primer foro de gobernanza y lo importante que el espacio importante que puede llegar a ser al menos en otros países no hubo acá participación de sociedad civil hubo participación del estado y de la academia y de la empresa privada pero no hubo participación de sociedad civil entonces de ahí ya podemos deducir muchas cosas viene una última pregunta nada más y está compleja yo no sé si podría responderla o si tendría el valor de responderla y es ¿cuál crees vos que sería el mejor o el peor escenario para honduras donde la población hondureña está siendo perseguida perfilada vigilada sistematizadamente por oponerse al régimen fíjate que yo hablo un poco de la experiencia en cuanto a los derechos humanos que el no cumplir una sentencia internacional no solamente afecta directamente a los miembros que están dentro de la sentencia sino que afecta a toda la población en el sentido de que parte de los estándares para poder bajar de ese rating en el que siempre nos encontramos de subdesarrollo tenés que cumplir con esos indicadores mínimos de desarrollo humano y parten mucho del respeto a los derechos humanos entonces el peor escenario en cuanto a seguir bajo la forma en la que estamos viviendo de totalmente o sea un total irrespeto por parte del estado a las garantías humanas viviendo una pandemia no solamente en medio de una crisis de salud sino también una crisis económica política una crisis de derechos humanos una crisis activista entonces ese escenario se convierte en lo que ya estamos viviendo que son esas desapariciones que son esos asesinatos en las comunidades son toda esa represión esa criminalización que surge cuando existe una defensoría territorial y vienen estos extranjeros como sucedió en el caso de de Roatán a decir es que no nos interesa porque en realidad una ley de sedes nos ampara de que podemos expropiarlos entonces cuando esto pasa lo que seguís haciendo es dando una un mensaje de que existe una permisibilidad para que todas estas empresas estos inversionistas estos funcionarios sigan operando de la misma manera lo que también preocupa porque si hay una sentencia hay resoluciones hay requerimientos por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos donde llaman al Estado donde pues vienen y dejan como esa puerta abierta de decir ustedes aquí pueden hacer lo que quieran ustedes pueden hacer y deshacer porque resulta que como funcionarios que somos tenemos la potestad de darles a ustedes la garantía de que puedan no solo invertir sino que despojar expropiar eso nos ayuda a desplazarlos para que se vayan yendo a medida menos garíconas indígenas tengamos pues menos políticas que impulsar políticas públicas para el desarrollo humano entre menos esta gente tengamos pues menos tenemos que estar apegándonos a cumplir un convenio 169 de la OIT porque no habría razón si ya no están ellos entonces cuando hablan y se escucha el término genocidio que les parece mentira de hecho sí está sucediendo lo que pasa es que ya no se ven las mismas formas de antes cuando yo hablo justamente hago ciberactivismo contra el racismo explico de que ya no vas a ver un grupo de Ku Klux Klan con una sábana encima quemando negros en los árboles pero sí vas a ver agentes de la policía vestidos o como lo quieran decir pero agentes de la policía al fin y al cabo entrar a una comunidad sacarlos de su casa y desaparecerlos ¿cuál es la diferencia? la forma pero el resultado es el mismo no sabes dónde están son rostros desaparecidos que la población sigue luchando para exigir justicia por esas vidas exigir justicia por esas existencias negras entonces que cambien las formas no significa que las cosas ya no estén sucediendo están ahí entonces lo mismo sucede con el tema pues justamente de cómo afecta o cómo podría llegar realmente ser el escenario más negativo si seguimos en esa situación por eso ahí entra mucho que el ciberautivismo sea tan importante porque quienes han tenido temor de vivir esas cosas en carne propia quienes no quieren ir a la comunidad quienes no quieren ir a una movilización en lo mínimo pueden sumar desde esa plataforma pero creo que antes de agarrar un tweet una cuenta de Twitter antes de agarrar una cuenta de Facebook antes de agarrar una cuenta de Instagram o de Pinterest o cualquier cosa tienen que agarrar contenido información escudriñar tienen que cuestionar tienen que informarse porque tampoco es ayuda que vos tengas 20 mil 50 mil o 100 mil seguidores y lo que estés compartiendo sobre eso sea totalmente contrario a lo que esté pasando en las comunidades entonces a nosotros en el pueblo de Arifuna nos pasa yo veo jóvenes ahí en las redes sociales que de repente están haciendo un Facebook Live hablando un sinfín de tonteras y miras que están 300 conectados viéndolo y de repente estás hablando de un tema tan importante como es y tenés 15 o 20 personas viéndolo entonces decís qué es lo que estamos haciendo cuál es el mensaje que estamos enviando entonces no podemos creo yo y ese también ha sido un error Edme que se ha se ha como infravalorizado a los influencers creyendo que solo son tontos en las redes sociales pero no estamos dándonos cuenta que estos tontos a los que creemos que no pueden están llegando a personas y están generando un contenido y están influenciando de forma negativa pero lo están haciendo entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso que es lo que decimos aunque a veces a mí por ejemplo los jóvenes muchos me dicen es que ustedes son bien metidos arroyos solo hablan de eso y que no sé qué yo digo sí tienes razón pero lo que yo estoy haciendo es porque tu vida y la mía me interesan y yo no quiero vivir en las mismas condiciones que estamos actualmente o sea no lo merezco no sé vos entonces empezás a llevar la conversación de una forma o sea lo cambiás y los empezás a involucrar en eso entonces no espera nada bueno es difícil creo yo que las personas que están haciendo miremos el caso de Javi Romero Elner con las contradicciones que se tengan en su vida íntima porque yo soy muy pero fui muy yo fui una reverenda criticona de él y yo dije hice un post muy fuerte nunca iría a su tumba a ponerle flores pero eso no me impide ser objetivo en el tema de lo que está sucediendo en el tema de los medios de comunicación y pues en esa pequeña rampa él es víctima de ese sistema entonces también sucede con los que están haciendo ese trabajo tenemos una Hilda Silvestruchi también que reciben amenazas tenemos yo soy muy y fui muy hice una fuerte denuncia contra Lidia Díaz porque hizo comentarios y expresiones racistas y yo fui quien hice una de esas denuncias fuertes pero eso no me impide ver que como periodista o como divulgó como una persona que divulga todos los días cierto tipo de información pues también recibe amenaza entonces creo que una cosa no la voy a comparar con la otra y bueno justamente es lo que preocupa si vamos a seguir en esa situación y pues eso básicamente gracias nada más ahorita que comentabas o que nos recordabas que nos te has el favor de recordarnos la manera como sacaron de sus casas a estos cuatro compañeros líderes Garífuna me acordaba también de los dos estudiantes que en 2017 agentes de investigación fueron a sacarle de su casa y esto pasa entonces en todos los niveles pasa le pasa a la población le está pasando a la población hondureña en general el tema de la criminalización el exterminarse de una vez por todas lo que vos mencionabas si ya no hay una población indígena si ya no hay determinada población pues ya no necesita ya no se necesitan legislar políticas públicas es muy fuerte tu reflexión pero me parece tan real al mismo tiempo y me parece importante poder seguir denunciando ese tipo de situaciones creo que parte del éxito digamos si lo podemos llamar así de alguna manera del movimiento las vidas negras importan en Estados Unidos es que todo Hollywood se ha levantado todo Hollywood ha elevado la voz todo Hollywood está tuiteando está publicando en Instagram en Facebook y están haciendo también sus acciones como poner una imagen negra durante y no publicar durante todo el día y esa influencia que lo haga una persona famosa que lo haga una banda que lo haga una cantante un cantante también va influyendo a las personas jóvenes más allá de les influencers del mundo de la belleza dentro de YouTube entonces es importante también sería lindo digamos que más personas acá en Honduras más personas de la vida pública pudiesen además levantar la voz y mantener un discurso contundente y coherente en cuanto a lo que está pasando en Honduras y poder informar y poder educar sobre la situación que es también por eso Milton Jiménez nos dice compartan 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 para que pueda llegar a más personas denle like compartan porque el algoritmo de YouTube se promociona tanto le des like que te gustó o le des no me gustó o le des dislike esos dislike también cuentan como interacción con el público entonces el algoritmo lo toma como que se mueve y por eso es la importancia de poder si miras un post que te gustó o un tweet que te gustó compartir o copiar y mover esta onda informar y mantenernos informando y mantenernos educando creo que es la última herramienta que nos queda espero que nos queden más recursos para poder seguir haciendo frente a esto nada más son las 7 y 13 minutos muchísimas gracias por este tiempo por este espacio no sé si querés decir algo más para cerrar antes que cerramos cerramos el tiempo porque hace está muriendo mi teléfono como que tenía la carga específica para esto no solamente decirles que pues seguir utilizando de la manera más productiva todas las herramientas que tenemos a la mano la principal siempre va a ser el conocimiento que vamos adquiriendo en la vida pero también eso que se van añadiendo en el transcurso del desarrollo de la tecnología como las redes sociales pues que podamos utilizarlo de una manera un poco más eficaz yo sé que también la monotonía de estar todos los días hablando de los mismos temas cansa agobia también genera una preocupación pero también no solo se trata de memes no solo se trata de chistes sino que se trata de concientizar a la gente yo siempre veo una contradicción que cuando hay estos influencers de moda de belleza de cosméticos o todo esto y no dicen nada la gente les critica porque no dicen nada cuando dicen algo la gente les critica porque creen que van a ir a incursionar en política entonces yo sé que a veces estas reacciones son del mismo hartazgo que tienen la gente por el tema de ah no yo creo que se van a van a utilizar eso para luego buscar una diputación o qué barbaridad no le prestan atención a lo que sucede en el país y están callados creo que todas las personas que de alguna manera tienen la oportunidad de llegar a más personas a través de sus redes sociales tienen que tomar en cuenta que si se dedican al mundo de la belleza al mundo de la ropa al mundo de qué sé yo de la producción de la ganadería de cualquier cosa toda la ganancia que pueden tener mediante esas actividades económicas parte de un sistema estatal ya sea fallido o que podamos recuperar juntos en ese gran panorama colectivo de entender que todos tenemos responsabilidad no sólo de visibilizarlo sino de incidir en el cambio y parte de eso también es que utilicen esas plataformas para concientizar a las personas de que esa situación no está bien de que debemos de buscar un cambio en conjunto que debemos de hacer un cambio de administración a mí me gusta utilizar como ejemplo que el estado de Honduras donde nosotros también somos parte los ciudadanos es una empresa es una empresa y en la empresa todos los hondureños o sea todos los y las hondureñas somos socios somos socios igualitarios pero esos socios contrataron una administración que se llama gobierno y cuando contratas esa administración que se llama gobierno ¿qué haces si tenés una empresa y esa administración no te sirve para nada la botás los despedís porque vos si sos socio de una empresa lo que querés es generar ganancias y no pérdidas y ahorita si usamos este ejemplo estaríamos hablando de que nuestra empresa el estado de Honduras que así se llama la empresa Honduras es Honduras sociedad colectiva no me voy a poner sociedad anónima sino sociedad colectiva de hondureños está casi en bancarrota sobreendeudados demasiada manipulación demasiada acoso en la empresa demasiada violencia sexista demasiada violencia machista demasiada violencia racista demasiada violencia económica entonces tenemos una empresa colapsada entonces necesitamos una intervención urgente y esa intervención la tiene que hacer ¿quién? los socios ¿y qué van a hacer los socios? despedir a estos gerentes y si es posible judicializarlos o sea perseguirlos judicialmente si han cometido delitos entonces creo que a veces no nos explicaron desde la escuela con peras y manzanas cómo es que funciona el sistema estatal y cómo podemos incidir desde las plataformas en las que estamos desde el mercado desde la comunidad por eso a mí me encanta hablar de feminismo comunitario negro e indígena porque está ahí y es muy beligerante y es muy incidente entonces cómo hacerlo y cómo realmente entender cómo esto se involucra de diversas formas entonces gracias Géme nuevamente gracias al Centro Cultural de España en Teucigalta por abrirme nuevamente las puertas y seguir hablando no solamente gracias gracias nada más muchísimas gracias buenísimo tu ejemplo de la empresa yo me despido nada más agradeciéndote a vos agradeciendo a Carla y al Centro Cultural de España por la invitación por abrir este espacio poderlo abordar desde una perspectiva de derechos humanos y género y sin censura sin poderlo hablar nada más invitando también a las personas a que sumen su voz o que sumen su hashtag a la causa pero también a que se protejan al mismo tiempo que buscan la manera de no quedar tan expuestos tan expuestas igual que lo haríamos estando en una manifestación en la calle por ejemplo en internet hay un montón de información ahora sobre cómo sobre cómo podernos proteger sobre cómo bastantes manuales de hecho les comentaba ahorita lo que está pasando en Estados Unidos con las movilizaciones cómo se están cuidando entonces en internet hay mucha información les invito a que busquen y que sigamos que sigamos que sigamos utilizando las redes sociales y las plataformas digitales como lo que son herramientas de información para poder difundir información el tema de la doble moral dentro de las plataformas pues ya es otro tema de que también tenemos que ir abordando pero puede ser en otra ocasión hasta entonces muchísimas gracias y Carla te cedo la palabra gracias bueno pues creo que ya dijeron todo en este interesante seminario en este interesante charla gracias Edme nuevamente gracias Nahama gracias a todos los que estuvieron como espectadores en el seminario a través de Facebook Live y a través de este webinar también conectándose directamente a Zoom este como le dije al inicio ha sido un recorrido que se ha desarrollado en tres partes en el que Edme Sierra Castro nos ha compartido un poco sobre temas de ciberseguridad y sobre temas de derechos digitales que consideramos desde el Centro Cultural de España que son temas relevantes en este momento particular gracias Edme nuevamente porque en este recorrido nos has compartido no solo tus conocimientos sino la experiencia de personalidades que para nosotros en este momento son invaluables cerrando con Nahama así que nuevamente gracias a todos y quienes quieran ver las tres sesiones sobre estos temas pueden ir a nuestro muro de Facebook arroba ccetucigalpa o a partir de la próxima semana verlo en nuestro canal de YouTube también nos encuentran como arroba ccetucigalpa o en nuestra página web ccetucigalpa.org con esto damos entonces por finalizado esta serie de conversatorios o de webinars sobre el tema de ciberseguridad y derechos digitales les agradezco a todos que tengan buenas noches de ciberseguridad o de